hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy andrés y pues el día de hoy traigo el unboxing de esta referencia de playmobil que se ve que está muy bonita es la 70 460 pero aquí pone pues guerrero de fin de semana aunque por acá en la etiqueta dice aventuras todoterreno pero pues lo importante es el contenido de esta referencia este vehículo 4x4 que se ve que está muy bonito y bueno está interesante también la presentación que viene está como blister aquí en la parte superior en esta esquina pues para que podamos ver la figura aquí con su moto pues vamos a abrirla a checar qué tal está este vehículo entonces vamos a ver por aquí tiene una cinta vamos a cortarla y ver qué tal está este vehículo vamos a ver por aquí y aquí está amigos esta cajita vamos a ver cómo sale por aquí tiene una cinta está lo que sujeta también a que no se la vayan a sustraer por allí en las tiendas vamos a ver qué tiene una cinta a ver si rompiendo está podemos sacarlo o más bien se puede sacar aquí lo que se saca por la parte de adentro también tiene una cinta entonces esto está bien para que no puedan sacarlo tan fácil por afuera que pues algunas veces por allí en las tiendas andan sandalizando los productos vamos a ver por aquí y sale que tampoco que salir la verdad no sé bien cómo sacarlo estoy viendo que está un poquito difícil porque esto se agarra y se rompe cuando se saca hacia afuera tiempo aquí un cartoncito ya tenemos vamos a ver esta camioneta está muy padre aquí tenemos semanal de instrucciones trae este kayak y parece bueno aquí están todas las piezas algo también interesante es que bueno estas cajitas se abren al revés bueno aquí aquí lo tenemos vamos a ver esta figura y bueno este empaque y se tiene que sacar abrir primero esto la parte de adentro después se saca hacia afuera aquí lo tenemos está interesante me gusta la moto el diseño también pues este como chaleco tipo kevlar que trae casco con los guantes vamos a dejar la figura por aquí un momento usted quita eso para que no vaya a estorbar ahorita lo ponemos vamos a ver que viene siendo pues nuestro vehículo que es lo que me ha parecido a mi más interesante aquí está se ve que está muy padre pues es 4x4 vean aquí la altura que tiene me parece que es similar a la nueva serie por ahí que sacaron de unos vehículos así como unas trocas monstruo no recuerdo bien el nombre de esa nueva serie pero pues este vehículo parece muy similar vamos a ver por aquí tenemos pues el manual de instrucciones hay que ver cómo se va a ensamblar por aquí hay varias partes que se tienen que poner para armar bien el vehículo poner los neumáticos o algunos otros accesorios vamos a ir buscando todo vamos a ir dejando por acá las bolsitas estaré estas pegatinas esta que viene siendo pues la matricula como siempre que viene el año y el modelo vamos a sacar estas piezas ahorita vemos cómo se ensambla vamos poniéndolas por ahí atrás trae el catálogo 2020 vamos a ver aquí hay más accesorios la verdad es que no note demasiadas cosas más bien es pues lo que trae para armar la camioneta pero pues si tiene la camioneta este vehículo se ve que está muy bonito incluso el color vamos a ver por aquí que es lo que tenemos trae también por aquí los goggles para su casco vamos a ir apartando las piezas y tenemos todo en orden para poder armar más rápido hay también por aquí algunas piezas pequeñas que son para poner por allí unos faros a nuestro vehículo por aquí los tenemos aquí esta que viene siendo pues las placas trae este para ensamblar algunas cositas vamos a ir poniendo por aquí que se vea todo lo que tenemos vamos a ver los neumáticos vean el tamaño de los neumáticos amigos amigos estas llantas que están muy grandes también este vehículo 4x4 este todo terreno que incluso trae por allí como un snorkel entonces está muy bien aquí viene esta pieza poniendo vean el tamaño de estos neumáticos creo que son casi del mismo tamaño que un click entonces pues están grandísimos tenemos también los rines aquí va quedando todo pues ahora si vamos a checar como va a ser el ensamblado de este vehículo este 4x4 que está muy grande vamos a checar ahora si que es lo primero que tenemos que poner vamos a ver primero están pues estas piezas vamos a ver parece que se tienen que meter por aquí vamos a ver es correcto el lado parece que tienen que ensamblar entrar tienen por aquí un bordito que imagino que este es el que debe de entrar correctamente ahí quedó vean amigos aquí quedaba de fuera aquí ya entró correctamente le damos click esto me parece que van siendo como los amortiguadores no sé mucho de vehículos que me parece que viene siendo esa parte del auto pues aquí ya tenemos que viene siendo una parte vamos a ver creo que después van estos vamos a ver estos como como se tienen que poner si no tienen un lado parece que si vamos a revisar vamos a ver detalladamente porque creo que si deben de llevar un lado hacia arriba vean tiene esta diferencia el otro lado no lo tiene entonces si tengo ahí mi duda aquí no se alcanza a apreciar no se distingue claramente cual va hacia donde no hay como un acercamiento entonces si tengo algunas dudas al respecto pero bueno voy a poner esos todos igual más vale entonces vamos a ver porque una vez que se ponen ya creo que no se pueden quitar y bueno tiene esa parte como también para que pueda subir y bajar entonces vamos a ver si queda voy a poner esto hacia arriba parece que pero bien vamos a poner el otro también con este cuadrito hacia arriba ahí está vean una vez que lo ponemos ya no puede salir aquí va quedando y bueno también tenemos por aquí estas piezas me parece que las dos son iguales y bueno estas van a venir por aquí al frente vamos a ver donde van parece que vienen por aquí pero vamos a checar cuál es la parte que se pone primero para decir primero va la parte de abajo primero se mete por aquí esto vamos a ver si entra parece que ya ya quedó ahora vamos a ir a la otra también hacemos lo mismo y presionamos para que entre aquí lo tenemos vamos avanzando aquí con el ensamblado de nuestra camioneta 4x4 aquí se ve que tiene que hacer clic vamos a ver que sigue hay que poner lo que viene siendo el techo también tiene por aquí estas piezas para sujetar lo que viene siendo su kayak como se ve allí en la imagen a mi se me hizo muy padre el color de esta camioneta negro y este verde como fosforescente vamos a armar también esto que fue una de las primeras piezas que saqué vamos a ver como va parece que va esta así y esta se la ponemos por aquí tiene estos pequeños no se bien como se llaman para aquí ensamblado y ahora vamos a llevarla a nuestra camioneta vamos a poner el techo está muy bien vamos a ver por aquí la parte de adentro también pues este color verde está muy bien es interesante porque pues es de cuatro plazas el vehículo parece que es muy similar por allí a una roja de un campamento un azul también de un campamento nada más bueno que este es 4x4 es mucho más grande vamos a ver por aquí el interior está interesante y pues aquí ya podemos tapar vamos a poner también esta que viene siendo aquí la la puertita de la caja que baja y puede cerrarse ahorita que lo estoy viendo de atrás bueno tienen aquí muy bonitos estos estos faros los traseros vamos a checar ahora sí a poner este aquí tiene la parte donde se va a asamblar no tienen que entrar y parece que está muy fácil ya quedó ya tenemos aventajado vamos a ver qué es lo que sigue vamos a ver la placa creo que se pone después vamos a ir viendo por aquí qué sigue pues tiene también esta pieza para pues si tiene que recorrer por allí a subir algún cerro o algo pueda sujetarse a lo mejor de un árbol como se ve en esta imagen ahí en una cuesta o a lo mejor también para algún otro vehículo apoyarlo y jalarlo vamos a ver dónde quedaron aquí está vamos a checar bien aquí cómo se tiene que ensamblar parece que pues es muy sencillo tenemos esta pieza y pues esto tiene que ver cómo se sugiere que se acomode parece que bueno aquí se ve que el hoyito va para aquel lado y esta parte que está con el hueco hacia acá aquí ya quedó y metemos este que nos va a ayudar a cerrarlo y ya podemos ver ahorita que acomodamos la cuerda y parece que se bloquea también está muy bien aquí se bloquea para que no se mueva aquí lo podemos ir ajustando está muy bien vamos a meter ahora sí lo que viene siendo este esta cuerda viene aquí como con cinta vamos a ver si puede salir fácilmente no le quiero meter la tijera no quiero romper lo que viene siendo la cuerda así va a ser necesario meterle por aquí la tijera para romper un poquito y que sea más fácil sacarlo aquí está ya tenemos nuestra cuerda tiene que un ganchito está muy bien este ganchito ya no tenemos nosotros que amarrar este aquí ya viene y pues ahora lo que tenemos que hacer es ver aquí también como viene que se tiene que introducir pues introduce por este vamos a desbloquearla metamos por el lado que es más grande a lo mejor es por el lado más pequeño vamos a checar muy bien creo que debe ser por el lado más más grande que lo metemos vamos por el pequeño vamos a ver dentro por aquí vamos a amarrarlo y vamos a hacer un nudito por aquí y ya no va a salirse por este que es más pequeño entonces por allí viene en la ilustración sugerido como debe de amarrarse nosotros podemos hacer un nudo podemos hacer dos nuditos para que quede más grueso y no se vaya a salir yo casi siempre le hago así le pongo unos dos bueno aquí ya quedó como que muy grueso pero bueno esto se puede ir aquí enrollando está muy padre este engancho con esta cuerda y bueno vamos a sujetarlo al frente de nuestro vehículo tiene por aquí estas piezas del sistema X y en realidad está como llave para que podamos nosotros ponerlas y pues lo vamos a poner aquí vean aquí está aquí lo tenemos y pues este ya se lo podemos acomodar por aquí y lo atoramos está muy bien se ve muy padre me gusta también trae por aquí lo del sistema X vamos a ponérselo y pues este también ya se vamos vamos a poner al frente a nuestro vehículo aquí donde podría llevar la placa pues lleva este parachoques que está muy bonito muy grande que protege mucho ya va quedando esta parte vamos a poner unas lámparas unos faros también por aquí la pegatina son seis son tres allí y tres que van en el techo vamos con las pegatinas las pegatinas que siempre me cuesta el trabajo con las que siempre ando por allí batallando espero que me queden derechitas esto a lo mejor no importa tanto son los faros pero de todas formas no quisiera que me quedaran tan mal ahí va quedando amigos ya van tres faltan otros tres ya nada más faltan dos y yo no voy a poner por allí lo que viene siendo la matrícula vamos con el último ya quedaron y ahora sí vamos a poner la matrícula que bueno como ya se había mencionado en otros vehículos pues pone aquí PM de Playmobil el año que voy haciendo este es 2020 y bueno la referencia 70460 no me lo enfoca muy bien vamos a pegarla por aquí esto sí es importante que quede bien derechita me quedó un poquito chueca después se la puedo acomodar quede mejor vamos a ponerla ahí está en la parte de atrás y ahora sí vamos a poner lo que vienen siendo estos faros son tres aquí en la parte superior aquí en el techo aquí están está muy padre también este detalle estos faros para ir iluminando ahí el camino por donde va este personaje ahí de aventura con este gran vehículo está muy bien chequen nada más pues nada más nos faltan los neumáticos así pues vamos a poner los neumáticos y pues este que es el del snorkel lo vamos a meter aquí parece que estos están fáciles como son muy grandes viene un poquito más fácil de ponerlo con algunos neumáticos que son pequeños vamos a ver aquí está súper bien tenemos que acomodarlo para que nos quede bien aquí la llanta ahorita vamos a bajar al personaje ahí de la moto revisado y vamos a ver el tamaño que tiene en comparación con estos neumáticos que sí están muy grandes entonces pues hay que tener cuidado también con este tipo de vehículos que pueden por allí atropellar nuestro Playmobil ¿no? y puede ocurrir una desgracia vamos a ver aquí está ya me ha quedado pues ahora sí vamos a ponerlos aquí está vean chequen chequense nada más este vehículo todo terreno este 4x4 vean nada más las dientes vean la forma que tiene aquí como se pueden quedar así colgando así como para que pueda ir allí por un terreno pues algo accidentado y pues lo interesante también es esta pieza que tiene por aquí que es el snortel déjenme checar esto es para poner me parece que arriba lo que son los los artículos que va a llevar en este caso tiene un kayak vamos a ver por aquí está como liguita tiene que entrar vamos a meterlo por el otro aquí está y creo que puse uno al revés ahorita lo vamos a acomodar vamos a ver como se se va a acomodar también lo que viene siendo el kayak aquí en la parte superior aquí está y esto va por aquí así se sujeta para que lleve su kayak vamos a armar también el kayak por aquí anda una pieza y bueno este que les menciono este que viene siendo pues el snorkel para que pueda entrar por allí al agua a lo mejor cruzar un río vamos a checar como se debe poner parece que va así se mete esto por aquí se gira y ya quedó vean pues quedó muy bien vamos a bajarle un poquito vean nada más como se ve nuestro vehículo súper padre aquí me encanta está genial muy bonito vamos a ver ahora sí pues tenemos lo que es el kayak ya les enseñaba tiene tiene esta pieza por aquí este es de plástico se siente blandito para que podamos meter aquí nuestro personaje que anda por ahí de aventuras trae también su remo trae su gorra los lentes vamos a revisar ahora a nuestra figura vamos a meter su kayak vamos a ver cómo se ve en la imagen parece que viene así aquí está así lo ponemos por mientras el remo por aquí va también lo podemos poner de este lado podemos recorrerlo aquí está cheque amigos aquí está nuestro vehículo ahora sí vamos con la figura vamos a revisarla está muy bonito aunque el pelo no me gusta este tipo de cabello la verdad que no me gusta pero pues aquí vemos su pantalón de como tipo mezclilla oscura estoy viendo por aquí un detalle en el cinturón no sé si así es o le faltó que le pintaran bien el cinturón se está rompiendo pero bueno un pequeño detalle parece que no debería de afectar el juego vamos a quitarle los guantes un momento para que los veamos que está viendo que son diferentes son guantes que trae también por allí McGregor de la serie 19 los sobresorpresas nada más que en otro color está bonito este diseño de guantes no lo había visto hasta con esa figura que les comento aquí tiene sus guantes para protegerse cuando anda por allí en su moto trae su playera aquí negra 4x4 que es el mismo dibujo que tiene por allí la camioneta y bueno trae este tipo de chaleco tipo Kevlar es el mismo tipo de chaleco que utilizan con las figuras de policías que se le puede quitar se le puede poner esto me gusta lo podemos quitar se lo ponemos y bueno también trae el mismo dibujo de 4x4 anda por ahí de aventura le ponemos su casco bien tiene aquí el diseño este tipo de casco que es como para motocross que es precisamente la moto que trae y estos lentes estos gogles que se le pueden quitar o poner de hecho aquí en el casco tiene una pequeña hendidura donde se puede sujetar está muy bien me gusta esta figura y vamos a ponerlo aquí junto al leumático vean nada más le vamos a quitar el casco chequen el tamaño pues estas llantas si han de medir unos 6 centímetros por lo menos 6, 7 centímetros están muy grandes entonces este vehículo está muy bien vamos a revisar la moto una motocross como ya les comentaba tiene aquí como para que se mueva también la parte de atrás el escape se puede mover de aquí y también se puede desarmar tiene sus neumáticos pues viene muy bonita con estos colores también igual negro en verde tiene aquí este tipo como de faro también está bonito el diseño y también me parece que es diferente otro tipo de motos que antes por aquí tenían para meterle alguna pieza también pues esta tiene aquí el diseño este del faro bien se puede quitar también a lo mejor intercambiarlo con otras piezas ya la estoy volviendo armar está bonita esta moto igual con estos diseños aquí como la camioneta y bueno por último trae su gorrita esta gorra está muy bonita también cuando no anda en la moto pues se pone su gorra cuando va a ir por aquí conduciendo su vehículo entonces también la moto la podemos poner por aquí atrás vamos a ver si cabe como la podemos acomodar parece que no es tan fácil acomodarla bueno ya quedó por aquí ponemos aquí su casco vamos a destapar aunque bueno habrá que tener cuidado la moto se atoró por aquí vamos a sacar la moto primero para poder quitar lo que viene siendo el techo y meter a nuestra figura ahorita la moto ya se me quedó por aquí atorada la puede sacar vamos a retirar el techo metemos a nuestra figura por aquí vamos a acomodar el volante que quede el espacio para que puedan meter bien los pies aquí está ya al volante le ponemos aquí su casco así vamos a ponerle el techo ahí está viene muy bien a ver cómo acomodamos la moto metemos el remo y aquí está nuestro amigo nuestro personaje listo para la aventura amigos vean está muy padre aquí con su vehículo a ver si después por ahí les comparto algunas fotografías de este vehículo por ahí en el jardín alguna parte que se vea bonita para que vaya este personaje circulando por allí bueno amigos pues nos vemos próximamente en otro video déjenme aquí sus comentarios denle manita arriba al video y suscríbanse al canal hasta la próxima más ¡Gracias!